Hola a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rochard aquí en el canal, continuamos justo donde lo habíamos dejado A ver, habíamos descubierto algo extraño en el asteroide y acto seguido parece ser que nos atacan, a ver, vente pa'ca Hostia Vale, vamos a ver Vamos a terminar el médico, vamos allá, a ver, esto supongo que nos curará la vida Salud máxima aumenta, vale Hostia Hostia Estos chicos están desplazando en la propiedad de Skyrick Voy a tener que preguntarles a ustedes de salir Este asteroide es ahora la propiedad de los chicos wildes ¡Echo, lazer, chaga! Los chicos wildes, esto no es bueno A ver ¡Qué majo! ¡Qué majo! ¡Qué majo, es la verdad! Vale Ojalá que hemos encontrado algo Hostia ¡Hala! ¡Majo! Vale Vale Vamos a bajar ahora que podemos Vale O sea que con las cajitas nos las cargamos bien Y creo que esto es un culetazo que pegas Vale A ver que tenemos por aquí Bueno, por aquí supongo que caeremos si no lo hacemos bien A ver Unhos Unas 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 Una Unas 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 Turística Lunas Flú Unas Pensaba que aquí me iban a dar algo... ¡Hostia! Me he sollao vivo, tío. Vale. Hacen el contenedor a la siguiente plataforma. Ah, vale, no. Aquí no podemos. Adiós, que quiero mirar porque... A ver si aquí hay cosas secretas de estas cartas que vamos cogiendo, más que nada, porque ya de pasada no podemos ir mirando. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Vale, sé que me tengo que montar un caminito de estos, aquí supongo. Vale, a ver... Venga, vamos para adelante. A ver, vamos a mirar este. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a continuar. Punto de control. Aquí vamos a hacernos una barricada. Vamos a ver, tenemos un robot por ahí. Vamos a ver. 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 Skyrick. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, supongo que las cosas irán complicando. Vamos a ver. 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 Toma. ¿Cuál es tu posición? Hostia, esto electrocuta tío Vale, vamos a mirar para abajo Aquí podemos seguir todo el trozo este Mira que había uno escondido, ¿ves? Así que tienes que mirar todo Y seguro que alguno ya me habré dejado por el camino, pero bueno Vale, punto de control Rescata al equipo Ah, vale, hostia Lo he probado de pura chiripa tío Ahí estamos Hostias Vaya hombre Vale Imposible Ahora entiendo por qué estaba esto aquí tío Cabrón Por cierto, los cadáveres no los puedo coger, ¿verdad? Vale, vale Lo bueno es que al cabo de un ratito te... Hostia, 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 hostia La he visto justo a tiempo tío Vale Punto de control No 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 Y No Hostia Lo prometo, solo estén ahí, sobre y sobre. Antes de haber algo, ¿veis? Un coleccionable también. Vámonos. Vale. Mejora el elevador G. ¿Otra vez? ¡Hostias! ¡Corre! Vale. Al igual no tendría que haberlo dejado. Cierto. A ver... Que no te rocas. Vale. 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 A ver si me voy a acordar. Hostia, que bueno, tío. ¡Hostia! ¡No! 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 Ahí estamos. a saltar los objetos que atrancan la puerta okey hostias jeje vámonos vámonos no control vale lo que hago lo que hago se me ha decidido en nuestra posición estamos debajo de la chapa 6 pero la chapa 4 ha colapsado se me ha dicho que la chapa 6 no se está es demasiado peligroso podría colapsar y matar a todos necesito llamarles la chapa no se dura tanto si intento disparar mi camino la chapa 6 me ha colapsado no puedo tomar ese riesgo sabes que estoy correcto vea voy a fixar el comaray y llamaré para ayuda bien bien lo que pasa venga 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 aquí ya podemos pasar vale vale entonces vale los tenemos ahí arriba a ver si llego desde aquí ahí estamos desde aquí puedo subirlo igualmente vale aquí no llegamos ni uno ni otro perfecto vale pero esto en teoría no vale ha sido cierto problema vacía así sentarse a ver fué no no ni 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 Vale, a ver Vayamos por partes Aquí no voy a poder llegar Mierda Ahí lo llevas Hostia, qué bueno, tío Está el cabrón este ahora aquí jodiendo a la marrana, tío Hostia, ahí como llego, tío Vale, llego por aquí detrás Vale, bueno, vamos a pasar de él, tío Vale, hangar principal Hostia Joder, me ha ido de un pelo, tío Aquí no te puedes despistar Vale, esto está cerrado, tío Restablece las comunicaciones Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a esquivar esto Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, solo tenemos que ir por aquí ¿Cierto? Hostia, qué raro se hace, tío Bueno, obedecer No wonder the communications are busted Vale, vamos a ver ¿Ahora? ¿O no? No, aún no. Vale. Bueno, vamos a ver. No todo el control alcanzaba. Quieto. Hey, ¿qué es? Hey, eso fue bueno. ¿Qué es eso? ¡No! 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 No. No, no! ¡No! 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 No! Y vamos a hacer lo siguiente. Ya sabiendo que tienen que venir estos majotes... Vamos a dejar a este empatz. Vale, a ver, ahora tengo los dos. Ahora sí que ya la puedo mover. Esperate... A ver si... ¿Cómo cojones? Oye. Ah, vale, acabo con los salvajes, tío. ¿Qué es eso, tío? No. 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 alinear la antena, que yo también me fijo y nos vemos en la siguiente parte hasta luego